¿Dónde está Montero? Pero ya ve la vibra Hoy es domingo, pero no es como si fuera viernes Porque mañana se vea ¿Quién es? Sizing Noита ¿Quién es? ¿Otóra vez? ¿Otro vez toda la que hacer? ¿Quién es? Tiene una onda que hacer ¿Esto la atención? Bye gracias Y no hay nada Y no hay nada Estoy ansioso, estoy hermoso, busco algo que hacer Salvo a caminar, junto a alguien con quien hablar Un amigo de... Que tenga que probar ¡Eh, eh, 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 eh! Y no van, y no tienen La noche no se detienen Y no van, y no tienen La noche no se detienen Y no van, y no van en la fiesta Y no van, y no van en la fiesta Y no van, y no van, y no van ¡Copale! ¡Chopale! ¡D красote con el arera